Hola mi amor, mira ¿Eso si te gusta? ¿Eso si te gusta cosa? Bueno Qué rico Mi amor Bueno, qué rico Hola, gordo ¿Qué? Uy, no has querido comer, mi niño Ha querido comer, mi chico Pero bueno Gordo, ¿por qué no has querido comer? No te ha gustado No te ha gustado Ay, qué bombón Pero qué cosa más bonita ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? Hola, corazón ¿Cómo estás? ¿Quieres una chucha? ¿Sí? ¿Eh? ¿Una chucha? ¿Sí? Cosa guapa ¿Por qué no has querido comer? Uy, uy, hola No, no, nos escapamos Oiga, oiga Venga, para adentro, gordo Para adentro, gordo Venga, ven aquí Ay, qué de pelos sueltos Uy, mira No, 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 nos escapamos Gracias.